Bien, centrándonos en el subsistema de administración, en la parte técnica de sistemas, vemos que un administrador de sistemas va a tener una serie de tareas que podemos ver en la transparencia, otro local privilegios, control del espacio de almacenamiento en cuanto a cuotas de disco, gestión de redes, gestión de prioridades de cada usuario... Todas esas tareas, la definición de qué cuotas de usuario se le ponen a un determinado usuario, qué prioridades se darán de cada usuario, realmente se definen en la subtarea de administración dentro del sistema de gestión. Así, si repasamos todas las tareas que vemos a continuación, este es el objetivo de la asignatura. Durante toda la asignatura, en la parte práctica, vamos a ver cómo usando Windows Server vamos a ser capaces de realizar todas estas tareas. Bien, y centrándonos en la tercera y última capa de una organización, el sistema operacional, dentro de esta capa, el sistema de información tiene dos subsistemas diferentes, el sistema documental y el sistema prospectivo. En cuanto a este sistema operacional, normalmente es el encargado del elemento generador de información y consta de los recientes recursos humanos y materiales que procesan dicha información. En cuanto a los dos subsistemas que he dicho anteriormente, el subsistema documental se encarga del almacenamiento físico de la información. Pensar, por ejemplo, en el caso de la empresa de docente que usamos en prácticas, pues esa empresa generará una serie de información física. Pensar, por ejemplo, en los exámenes, pensar, por ejemplo, que estarán impresos en papel, en los diferentes informes que los profesores puedan redactar o trabajos que puedan hacer, que también estarán impresos en papel, todo ese material de información físico debe almacenarse en el de alguna manera. Bien, pues es ese subsistema documental el que se encarga de realizar dicha tarea. Además, ese subsistema también se encarga de coger esa información física y extraer qué datos de la misma deben almacenarse digitalmente en los sistemas informáticos. Pensar, por ejemplo, en el caso de los exámenes, pues qué datos de esos exámenes, en plan las preguntas o las respuestas o la nota final del alumnado, debe guardarse de manera digital. Por otro lado, el subsistema prospectivo o estadístico se encarga de coger toda la información que el sistema genera y analizarla a fin de predecir o predecir qué nuevas tendencias o qué nuevos eventos pueden ocurrir dentro de la organización y con la misma, pues desarrollar también informes y sugerir líneas de investigación. ¿A quién? Pues al sistema de decisión de la organización. En ese sentido, por ejemplo, pensar que la empresa, nuestra empresa de prácticas, nuestra empresa de docencia que usamos en prácticas, a final de curso puede generar una serie de informes acerca de cómo han ido los diferentes cursos de la asignatura y esos informes que serán almacenados en acorde, como diga, al sistema documental, después serán usados por el sistema prospectivo a fin de analizar determinadas tendencias que hay dentro del curso en cuanto a satisfacción del alumnado, quejas de los mismos, porcentaje de aprobados, etcétera, etcétera, y todo ese análisis estadístico será enviado al sistema de decisión de la organización, de la empresa. Esa organización, ese sistema de organización, verá con esos informes qué novedades se pueden proponer en el curso siguiente, las cuales dichas novedades tomarán la forma de acciones que se pasarán al sistema administrativo y ese sistema administrativo transformará esas acciones que indica el sistema de gestión, en plan, hay que actualizar un determinado curso en acciones particulares, por ejemplo, actualizar un determinado curso puede derivar en actualizar el temario del mismo para usar un software más moderno, etcétera, etcétera.